A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y me encuentro con Ángel Toro, Ángel bienvenido a mi Varel Magazine. Bueno mi amor, gracias, gracias, un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno cuéntame, ¿vas a jugar el día de hoy? Vamos a jugar, ya tengo el uniforme listico, por allá lo estoy viendo, pero sabes que es que me pusieron un número de fiesta, como que ya sabían que iba a ser defensa. Ah, ¿sí? ¿Qué número? Defensa, 5, eso es de mero defensa, pero bueno no importa, no me tiras, soy defensa la verdad. Ah, o sea que si juegas. Sí, 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 vamos a jugar, vamos con un ratico, ya estamos listos. Ah, me parece muy bien, o sea con todas las pilas puestas. Yo mantengo con las pilas puestas, siempre, triple A y todo. Sí, sí lo puedo anotar. Bueno, hablemos un poco, si tienes alguna canción promocional en este momento. Sí, en este momento estamos lanzando una canción que se llama Te harán llorar, es mi más reciente sencillo, pero ya en estos días voy a estrenar una nuevecita que se llama Penas, al lado de Alexis Escobar. Uy, bastante interesante. Cuéntame un poco de esa canción, ya que pues las dejaste a los Tenedintes ahí en el Bei Bei. Bueno, es una canción que compuse el año pasado, la verdad es una canción muy chévere. Se la compuse un amigo, porque el amigo estaba teniendo problemas con la novia, la vieja lo negaba por ahí de vez en cuandito, entonces el man se la pasaba por ahí como carnavaliado. Bueno, la canción se llama Penas, es muy bacana, por un tico vamos a hacerle el video también y bueno, vamos a promocionarla. Otra también que tengo con Luisito Muñoz también, vamos a empezar a rodarla por redes sociales, se llama No Tienes Perdón. Y el video lo vamos a estrenar en estos días para que estén ahí muy pendientes. Y bueno, y si nos cantas un pedacito para dejar antojados a todos los televidentes, ¿de cuál? ¿De la que tú quieres? Un pedacito de las tres pues. Penas, penas, por querer estar al lado de ella y solo penas, penas. Esta es la con Alexis y la con Luisito Muñoz dice. Ella ha estado conmigo en las buenas y malas, yo no entiendo mi amigo, porque ahora las son sacadas. Para que estén muy pendientes ahí. Bueno, así ya saben, entonces para que estén súper pendientes. Y bueno, pues que te despides de todos los televidentes de Mi Bar El Magazine y que les den las redes sociales para que no se pierdan estos estrenos. Claro que sí, muy pendientes ahí en mis redes sociales que todas son iguales. Ángel Toro Música, así que no tienen pierde. Ángel Toro Música, me siguen ahí conectaditos también con Mi Bar El Magazine. Hágale duro. Bueno, súper fácil.